hola vicioso de marvel qué tal cómo está bueno esta oportunidad en la nueva supermisión vamos a pelear contra el último jefe del capítulo 3 que es mojo y bueno vicioso de marvel en la primera vez que voy a pelear contra él pero vicioso de marvel el manqueado lo admito he estado peleando es la primera pasada con lo que tiene vínculo de poder hiper curación inmunidad cambiante de hemorragia y envenenamiento inmunidad cambiante ojo el defensor comienza con la lucha de inmunidad al hemorragia y se altera cada 10 segundos de inmunidad de envenenamiento cuando una inmunidad se activa la verdad mojo yo lo veo para defensa un buen personaje y para atacante también pero yo lo veo más para defensa bueno es una apreciación que yo estoy dando a mi parecer como en pocas palabras pero vicioso de marvel este bueno está peleando contra el capitán américa no está en cuatro claro estoy viendo que contra el capitán américa me está funcionando bien a miren a le bajé casi ya 20 por ciento casi y miren sólo que en su ataque 1 a mí miren cómo se protege lo caso no que pone una ventana tipo tipo este una pantalla ahí esa parte cuando retrocedí cada 10 segundos entonces lo que me fingió fue envenenamiento porque vieron cómo cómo me bajó la vida de segundo casi todo entonces dije pucha entonces voy a probar contra blay porque blay si es este contra los personajes místicos místicos pero no tendría que llevar este a a este a gos y a a gos y es ya cómo se llama y a mefista no pero no lo llevé pensaba con el sentido de peligro pero no no lleve esos personajes pero miren lo que pasó aquí el personaje blay también es bueno contra él sólo que me había bien lo que lo que activó el dolor pero yo me puedo regenerar como puedo ahí le di el contraataque para que no me regenerarme y quedé ahí 28 por ciento y estoy estoy bien ahí hasta esto estoy 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 todo bien ya le bajé como 20 por ciento más pero también se regenera mojo ojo pero el ataque 2 que me dio me dije entonces ya más o menos ya estoy viendo con qué personaje creo que uno de los mejores si no me equivoco puede ser uno este puede ser imperio guardo también creo que lo estoy viendo que es un buen personaje y no sé también puede ser este aquí más a ver no sé usted me pueden recomendar otros personajes con la cual le han dado rápido sin morir así como yo no sé me pueden decir en la caja de comentarios de margen bueno acá también contra imperio y pero sí bueno sólo que miren golpe fuerte furia por 10 ahí ese contraataque que me hizo no lo pude esquivar pero me bajó casi toda la vida como pueden entonces igual yo lo veo bien mojo de un personaje top la defensa ojo y de margen pero aquí estoy aquí estoy manqueando bueno estoy diciendo de que he comenzado la primera pelea pero bueno bueno así se juega a veces uno quiere no morir pero lamentablemente morimos no pero normal el problema no a ver dolor otra vez pero a él es inmune eso pues envenenamiento y hemorragia pero ese no interesante entonces permanente inactivo a los 5 segundos activa bien va 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 bien capitán bien ahí con golpe fuerte nada más escudo campo activa ya me dio yo yo y activo el campo y me frego ya mil mil 37 por segundo yo le baje 20 más bueno entonces miren cada tiempo que aumenta vamos a ver qué más tiene es inmune a hemorragia ojo a ver este mojo de un desgraciado vacanza como se protege el ataque de uno si se puede eludir pero el ataque de dos es un poquito complicado eso es marvel eso sí y el arturo de personaje morragia campo activa copa de poder a copa de poder me activo el pendejo incluido vas se me complicó pero bueno bueno es la primera pelea yo empiezo a hacer otro vídeo a ver con qué personas que darles 100% pero estoy viendo uno que es play que me puede servir bastante también este imperio guardo también pero no sé en esta parte de menos no me sirvió pero yo lo veo con espionama también puede ser no en la caja de comentarios créanme qué personaje le han dado a ustedes y con qué personaje le vinieron al toque y bueno esto es todo dice de marve no se me salen super la y he manqueado si los dedos de los dedos se lo admito pero bueno espero que les ayude con este personaje cuando peleen ya sabemos ataque 1 y ataque 2 y bueno nos vemos bye bye se cuidan